hola qué tal cómo están esperando que se encuentren de maravilla un beso para todos gracias por su tiempo les saluda nena de nena postres estaremos preparando esta gelatina que está preciosa para cualquier ocasión te va a encantar lo fácil que es prepararla y queda perfecta para 14 de febrero día de las madres un aniversario un regalo lo que tú gustes así que quédate conmigo y comenzamos estaremos preparando nuestras bellísimas rosas obviamente tú las puedes preparar de cualquier color y sabor de tu preferencia yo aquí tengo una gelatina de sabor fresa para prepararse en leche es de 4.2 onzas o 120 gramos la estaré pintando de color rojo pero obviamente tú puedes dejarla así rosita o amarillas blancas etcétera voy a estar utilizando colorante rojo en gel tú puedes utilizar en color líquido también yo estaré utilizando este bellísimo molde que ven aquí y lo pueden conseguir con la bella maría de ruiz de angie's dessert supplies los datos de ella te los dejo aquí en pantalla al igual que en la cajita de información por si te interesa este molde o cualquier otro de tu preferencia aquí tenemos tres tazas de leche caliente estaré agregando mi sobre de gelatina de sabor fresa y voy a estar agregando el colorante rojo recuerden que puede ser líquido o gel o puedes dejarla así o puedes utilizar cualquier gelatina blanca y tú pintarla de cualquier color de tu preferencia una vez que ya está bien diluida y ya quedó en el color que tú gustas entonces hay que retirar toda esa espuma no queremos que nuestras rosas tengan espuma aquí yo ya tengo el molde previamente engrasado con aceite en aerosol cualquier aceite de cocina funciona nada más asegúrense de retirar el exceso de grasa con una servilleta una vez que ya hicimos eso vamos a incorporar la gelatina yo puse la gelatina en esta botellita no es necesario hacerlo pero es más cómodo vamos a meter al refrigerador nuestras rosas y así voy a estar preparando varias rosas para un total de 18 rosas voy a estar utilizando gelatina cristalina para esta gelatina tiene sabor a piña porque a veces me preguntan y aquí tengo agua ya bien caliente vamos a agregar nuestra gelatina cristalina vamos a diluirla perfectamente bien y vamos a reservar necesitamos que esté más fría que caliente porque si no nos va a derretir nuestras rosas y no queremos eso el molde grande que voy a estar utilizando que es este precioso molde en forma de corazón lo pueden conseguir con quien pues con la bella maría de ruiz de angie's dessert supplies los datos de ella ya saben están apareciendo en pantalla al igual que en la cajita de información ya engrasé perfectamente mi molde con aceite en aerosol cualquier aceite de cocina funciona nada más retiren el exceso de grasa aquí ya tengo mis rosas mi gelatina cristalina y tengo hojas de menta si no te gusta el sabor a la menta no le pongas hojas de menta porque si le deja algo de sabor entonces te aconsejo que hagas hojas con gelatina ya sea de limón o gelatina de pistache y también tú las recortas y van a quedar bellas y también van a lucir bien y muy bonitas lo que hacemos ahora es voltear nuestras preciosas rosas rojas hacia abajo yo voy a estar poniendo un total de 8 rosas y vamos a colocar las hojitas de menta tenemos que poner las hojitas de menta encima de nuestras rosas porque si las ponemos por abajo cuando volteemos y desmoldemos la gelatina se van a ver mal se van a ver feas así que tienen que ir de esta forma como puedes ver aquí recuerden que también puede ser gelatina o pueden dejarla así sin ninguna hojita pero si le da un resalte bonito así que como ustedes gusten una vez que ya colocamos nuestras hojitas sea de menta o gelatina ahora si vamos a incorporar gelatina cristalina no totalmente que cubra porque si no van a empezar a flotar las hojitas o van a empezar a flotar nuestras rosas si no queremos eso vamos a agregar gelatina cristalina justo hasta donde tú veas que empieza a querer cubrir nuestras rosas y las hojitas metemos al refrigerador a que se migele o semicuaje ya que se migele o semicuaje nuestra gelatina quiere decir que ya no se mueven las rosas ni las hojitas ya quedaron pegadas ahora sí vamos a colocar las otras rosas alrededor del molde no podemos simplemente colocarlas hacia las paredes porque sobresalen el molde entonces a mí se me ocurrió hacer esto es cortar la rosa por mitad y ponerla todo alrededor obviamente la vamos a colocar viendo hacia afuera y vamos a hacer eso con todas las rosas las vamos a cortar a la mitad las ponemos viendo hacia afuera colocamos nuestras hojitas sea de menta gelatina o si no quieres ponerle nada pues nada y de esta forma va a quedar muy bonita tu gelatina así que así voy a continuar y voy a empezar a incorporar un poco de gelatina cristalina con muchísimo cuidado para que no movamos ninguna de las rosas ni vayamos a mover las hojitas de menta ya que acomodamos nuestras rosas las hojitas ahora sí toca incorporar una capa más de gelatina cristalina con mucho cuidado recuerden que si se les empieza a cuajar ustedes la pueden meter unos 20 segundos al microondas pero no vayan a incorporar la caliente porque se van a derretir las rosas así que una vez más las metemos en el refrigerador ahora sí mis corazones vamos a incorporar lo último que nos queda de la gelatina cristalina y ahora sí vamos a meter a que cuaje perfectamente unas 4 a 6 horas se los recomiendo y si no déjenla toda una noche y van a tener una firmeza muchísimo más mejor así que vamos a dejarla cuajar perfectamente una vez que ya cuajo perfectamente nuestra gelatina vamos a desmoldar yo aquí agregué un poquito de agua al platito de presentación siempre les recomiendo que le pongan agua ya sea a la gelatina o al platito para que tú puedas deslizar hacia donde tú gustes tu gelatina ahora sí pues miren qué hermosa gelatina está preciosa espero que a ti te agrade la idea y en verdad la intenten súper fácil ya vieron que con unas cuantas gelatinas y ya tenemos este precioso regalo puede ser para un aniversario el día de las madres para el 14 de febrero para tus ventas así que espero que tú también la prepares ya saben que me pueden enviar sus fotografías a través de facebook búscame como nena postres youtube nena postres agradezco con todo el alma el tiempo que ustedes comparten conmigo muchísimas gracias un beso enorme para todos ustedes dios me los bendiga con muchísima salud en especial recuerden que teniendo salud tienes todo en esta vida así que besos abrazos y nos estamos viendo en el próximo vídeo gracias a ti que comparten los vídeos de este canal en tus redes sociales besos abrazos mis corazones y adiós y y y y y y y y